muy buenas amigos de youtube de habla Néstor Berbesí criando animales en casa hoy les voy a presentar nuestra nueva adquisición gallinas rizadas gallinas chacosa o frisley en otros países se llaman así originales del sur de asia filipinas fava estas gallinas estuvieron en peligro de extinción señores hacen más de 300 años son originales de allá un grupo de personas las rescataron y pudieron mantener la raza en sí bueno señores aquí tenemos nuestra nueva adquisición tienen las plumas muy frágiles son muy buenas madres tienen muy buena postura son altas vamos a aprender mucho de este tipo de aves señores aquí en nuestro lugar de casa miren a ver ese color bronce es macho y esta es la hembra bueno señores espero que le hayan gustado esta gallina y este gallo a otra cosa que me se me ha olvidado decirle se compraron en el centro y llegaron con moquillo ahí la estamos tratando poco a poco para salvarlas esto es una ave exótica vamos a darle la comida para que la vean mejor desordenadas para comer muy desordenadas para comer una belleza de aves buenos amigos espero que les haya gustado este vídeo suscríbase de like de a la campanita para las notificaciones hasta la próxima